Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo, por la sangrante herida que nuestro amor dejó, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgía una sombra de odio que nos apartó a los dos, y desde aquel instante mejor fuera a morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Algo se interpone en nuestro camino, mija. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgía una sombra de odio que nos apartó a los dos, y desde aquel instante mejor fuera a morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Un fenómeno se ha cruzado entre nosotros, no podemos continuar. Así que vamos a terminar ahora mismo, en este momento tú para allá y yo para acá, no podemos seguir más. Algo se interpone en nuestro camino, mamá. Tú por allá, tú por allá, yo por acá, a la puerta de tu casa, yo no puedo ir más. Así que todo entre nosotros, se acabó. Banrán, ¿de qué? A burrito y hasta luego. Uh, 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 uh...